Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está con ustedes Carla Jarada y eso es la entrevista. Empezamos semana con las pilas recargadas y, cómo no, con una brillante entrevistada. Les voy a ir dando algunas pistas para presentarla. Ella baila, canta y encanta. Fue una data caliente. Llegó a una estación y se quedó tres años. Ella se reinventa todo el tiempo, pero eso sí, nunca, nunca deja de hacernos sonreír. Aquí nuestro invitado. A mí sí me preguntan qué hubiera sido si no hubiera sido actriz. Realmente nunca lo había pensado. Sinceramente parece como que en mí, en mi naturaleza, iba a ser actriz. Yo pienso que el artista nace con un talento. ¡Eso! Le damos la bienvenida a Betina Oleto. ¿Cómo estás? Qué linda, qué linda introducción. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes ya para ustedes, la gente de aquí del estudio. Y por supuesto para ustedes en su casa. Qué linda presentación, gracias. Qué linda mujer. Qué lindas piernas. Betina, por favor. Por favor, muestra. Betina, aquí ya la pregunta te la estaba guardando, pero te la voy a hacer de una vez ya que hemos empezado a hablar de tus piernas. ¿Qué haces para tener esas lindas piernas a lo largo de todos estos años? Bueno, yo creo que es genético. Es genético. En realidad la familia de mi padre, o sea, los Oneto, se han lucido bastante con las piernas. Mi papá tenía unas lindas piernas siendo varón, pero mi tía también. Y bueno, creo que yo la saqué. Y bueno, ahora que ya soy mayorcita es que me he dedicado a hacer un poco más de gimnasia y a cuidar un poco. Porque tengo un hijo que es personal trainer, estudia nutrición, qué sé yo, y trata de que su mamá, que ya es viejita, pues la mantenga todavía un poquito. Bueno, ya quisieran ya algunos mantenerse, sí, bien fit, ¿no es cierto? Pero además las luces te gustan, ¿no es cierto? Bueno, es cuestión de actitud, no es que me guste lucirlas, sino que son atractivas. Entonces las luzca o no, siempre van a sobresalir. A sobresalir, ya van a pensar. Además, lo que uno tiene es demostrarlo hasta que se caiga. Ah, bueno, a mí se me ha caído. Yo tengo lo mismo de hace 30 años, pero un poquito más abajo todo. Es de Betina, como siempre, chispeante. Betina, vamos a empezar a hablar desde el principio, ¿te parece? Sí, claro. Betina es artista creo que desde siempre, desde que ella abrió los ojos, porque además, de alguna manera, ¿no es cierto? Viene de una familia de artistas, ¿no? Ahí está su padre, ¿no es cierto? Sí, eso es con mi papi. Yo tenía ahí 3, 4 años, sí. Y tú tenías claro que querías ser, o sea, que ya tenías el talento, porque tú has crecido básicamente entre estudios, entre guiones. Sí, definitivamente. Yo he tenido la suerte, bueno, mi papá con mi mami. A mí, al principio, recuerdo de niña, se han separado varias veces. A mí, mi papá era muy enamorador, se han separado varias veces. Pero mi papá era lo máximo para mí, siempre fue lo máximo para mí y yo para él. Entonces, siempre yo lo acompañé. Bueno, casualmente, al llegar aquí al estudio, me trajo los recuerdos de la infancia, porque cuando ellos estaban separados, digamos, él tuvo un apartamento aquí al frente. Ya. Entonces, era un apartamento de soltero, donde tuve la oportunidad de alternar y siempre, no solamente allí, sino a medida que han ido creciendo, a través de los años, he tenido el honor, el privilegio de compartir siempre con los grandes del teatro, ¿no? Tanto como son escritores, directores, poetas, actores, comediantes, actores, que siempre han estado junto con mi padre. Entonces, yo he compartido con ellos desde muy pequeña. Ahora, ¿es cierto que tú le administrabas los guiones, tú lo ayudabas a ensayar? Sí. Bueno, en realidad, él era productor, escritor del programa El Tornillo, el primer programa cómico que tuvo muchísimos años en el aire. Y, efectivamente, mi papá, todas las madrugadas, en esa época, él usaba la máquina de escribir, que tenía el teclado, el sonido del teclado. Exacto. Este. Y es maravilloso ese sonido. Mi papá se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana escribiendo. Y luego había que imprimirlos, imprimirlos, y luego había que compaginar. Ok. Entonces, yo lo ayudaba mucho él a compaginar. Luego nos íbamos al ensayo, entonces siempre veía el ensayo, repartía los libretos. En realidad, siempre formé parte del trabajo de él. Claro, es decir, tú eras la niña que estaba siempre dando ahí... Sí, la pantuflita, me decían pantuflita. Te decían la pantuflita. Hace el día de hoy, Consuelito García, Consuelo García, hace el día de hoy me dice pantuflita. Ok, pero este humor, estas risas, estas chispas, ¿viene de tu papá o de tu mamá? Bueno, definitivamente mi papá fue siempre un hombre muy serio, muy serio, muy disciplinado, cosa que yo no saqué de él. Pero en realidad sí, mira, mi forma de hablar, de ser en el escenario, mis shows, tiene mucho de un personaje que es mi madre. Mi madre ha sido de las personas dentro de la familia a la que se le esperaba con ansias a la hora del almuerzo. Mi mami es... Además, mira, siempre fue muy sexy. Bueno, mi padre tomaba... En esa época mi padre tenía su cuartito oscuro de revelar las fotos. Ok. Entonces le hacía muchas fotos de desnudos, muchas fotos... Venían las chicas, las modelos de esa época y la maquillaban lindo. Y ella siempre fue muy natural en el posar, en el fumar. Cosas que hasta el día de hoy mis hijos me dicen, parece mi mamá Berta, porque tengo muchas cosas de ella. Pero ella es muy alegre, cantaba, bailaba. Entonces, yo logré en el personaje, logré en mi personaje, en mi actuación, la chispa que ella tenía en realidad. Que es la chispa que la gente... Muchas veces hasta el día de hoy creen que uno es así constantemente, pero en realidad es mi personaje. Es lo que te iba a preguntar, porque de la experiencia que tengo de conversar con aquellas personas que hacen comicidad, la gran característica o el denominador común que he podido sacar es que son serios. ¿No? O sea, que en realidad ellos son serios, pero que tienen un gran personaje para el resto. Exacto. ¿Eso pasa contigo también? Sí, pasa conmigo. Sobre todo está pasando ahora que soy madura, ¿no? Yo ya tengo 60 años, tengo 61 años. Pero ya desde hace unos 20 años atrás me he dado cuenta de algo que no obedecía a mi padre, quizá, en los primeros años de mi actuación, de mi profesión, que fue el separar el Betina de la Betina del escenario. No, o sea, entonces he sido un personaje que yo siempre por darle gusto al público, siempre, 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 hola Betina, yo no digo hola, no, no digo hola, ¿cómo estás? O sea, claro, sigue siendo la Betina... Porque a ellos les gusta, porque les gusta y porque la gente no ve, cuando la gente a veces me ve que estoy hablando seriamente con algo y me dice, ay no, está drogada, ¿qué tiene? Ay, ¿qué tiene? Porque ella no es así. O sea, yo no puedo estar así constantemente, es lo que la gente lo entienda. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, en el Face, que yo me tomo una foto así, entonces me dicen, ay, esas viejas para esas cosas. Entonces, ese... Oye, yo no soy así, ¿qué? Es la vergüenza de tus nietos. O sea, hay gente, mucha gente, bueno, de los miles de cientos que me siguen, de miles que me siguen, son tres retardaditos, ¿no? Pero, pero, este... Yo, yo he criado a mis hijos, o sea, yo tengo que ir al colegio, a matricularlos, a hablar con el profesor. ¿Sí que tú crees que iba a ser el profe? Yo se llamaba el profe, el profe. No, o sea, ponte a pensar, ¿no? Ah, eres una persona con tus responsabilidades. ¿Cómo puedes trabajar con tus propias responsabilidades? Y sí, sí, soy, no soy todo el tiempo en eso, pero sí tengo una gracia... Natural. Natural que me sale de ese. Que la tira también. Y tengo poses que son naturales también. O sea, como dicen mis hijos, estás hablando con el, con el, con el grafitero y le estás en punta, ¿no? O sea, con la, tengo la pierna así. Porque coqueta eres de... Exacto. Es natural, sí. Ok. Entonces, ¿cuándo empiezas a actuar públicamente? ¿O siempre sabías de niña que querías actuar, que querías hacer algo? Porque tú empiezas cantando, ni siquiera actuando. Claro, bueno, yo desde muy pequeña, como te digo, he estado en eso. Y siempre hacía, por ejemplo, de extra. Había un tiempo que en la feria del hogar se grababan las novelas. Se grabó, por ejemplo, el profesor Aldao, me llaman Corrión, ese tipo de... Entonces, yo vivía siempre muy cerca. Yo vivo a la vuelta en Maranga. Entonces, yo entraba, y como mi papá era el productor, era un productor general, llegó a ser un director, ¿no? De producción. Entonces, yo, la gente me conocía, los porteros. Yo entraba y salía de los canales normalmente, y hacía de extra o cosas así. Me ponían el uniforme del profesor Aldao, de la chica del profesor Aldao, y yo salía. Y había una toma conmigo. Porque era yo, era él. Era, digamos, ya lo habitual en tu vida. Sí, y luego, a los 12 años, desde los 10 años hasta los 12, 14 años, estuve con el tío Yoni. Ya. Entonces, estábamos con el tío Yoni, bailando los días viernes con el tío Yoni, cantando, con gente como Gaby Linares, como Chichi Salim, que es la hija del tío, como Verónica Graham. Estaba siempre en ese grupo, ya como que cantaba, ¿no? Y luego, cuando yo termino el colegio, me caso y me voy a vivir a Toronto, Canadá. Pero chiquita, ¿no? Sí, chica, apenas se me vino el colegio. Apenas se me vino el colegio. Yo terminé el colegio en diciembre y en marzo me casé. Y me fui a Toronto, Canadá, y fue donde mi esposo, que era músico, el papá de Chantal, inmediatamente se hizo un grupo de música. Y bueno, me puse a cantar. Map. No, los mats. Es el grupo donde él era una de las estrellas, porque los mats fueron un grupo de rock muy fuerte aquí en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que comencé a cantar, digamos, pero yo considero mi debut profesional. Sí, esos son los mats, seguramente. ¿Dónde está el simpático esposo? Mira, con esos pelos. Ah, ahí está. Ahí está el simpático esposo. Él es el papá de Chantal, él es Bimbo. Sí, le mando un saludo a Bimbo y a toda su familia, a sus hermanos. Se llevan muy bien, ¿no? Uy, somos súper patas. Son súper patas. Somos súper, súper patas. Empezamos juntos, sí. Sí. Este, y bueno, entonces, al llegar aquí, yo realmente considero... Me separé, me divorcié muy pronto. O sea, nació mi hija Chantal y por meses la traje aquí, ya separada de mi esposo. Y, este, y empecé a trabajar con Pepe Vilar. O sea, yo, yo considero mi debut teatral como mi maestro, para mí, inmortal y siempre lo diré, a pesar de que hay mucha gente que debería decirlo y siempre nombrarlo y no lo hace, a Pepe Vilar. Pepe Vilar para mí fue un maestro. Yo estrené en el teatro una obra que se llamó Violines y Trompetas, de un autor español, y tuve como... o sea, era protagonista junto con Pepe Vilar, con Gloria María Ureta y con Alfredo Buroncle. Entonces, para mí ese fue el debut teatral, ¿no? Además, era... son personajes icónicos del teatro. Totalmente, totalmente. Los chicos y la gente de hoy en día no los conocen, pero yo sé que la gente mayor que tiene conocimiento de lo que es la historia del teatro en el Perú. ¿Acá está? ¿Acá está justamente Pepe Vilar? Estoy con Pepe, sí. Ese es Pepe. Ese es Pepe Vilar, exactamente. ¿Qué te enseñó, por ejemplo? ¿Qué aprendiste de Pepe Vilar? Pepe Vilar, mira, yo te voy a decir algo. Yo conversaba con... yo estaba conversando con mi amiga Urueta, Cristina Urueta, hija de un gran actor, César Urueta. Nosotros tenemos algo. Nosotros tenemos algo que los nuevos actores no tienen. Nosotros somos parte del teatro y sabemos caminar en el escenario, sentarnos en el escenario, sabemos hacer el mutis en el escenario, cosa que a los chicos nuevos se les tiene que enseñar. O sea, para nosotros, chicos, pues voy a parar. Por ejemplo, cuando uno se para en el escenario, entonces tú, cuando vas a dar una vuelta, tú estás hablando acá, entonces, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer una cosa así como que eso no se hace. Claro, claro. La espalda, no. No. O sea, es natural que tú tienes que venir para acá, cosa que a un actor nuevo se lo tienes que enseñar. Igual, para sentarte, tú te acercas al sofá, a la silla, y entonces sus piernas, las partes de atrás de la pierna, chocas con la silla y ya sabes que sabes. Entonces, no tienes que hacer así para ver cómo te sientes. Tienes que ir midiendo tus ojos. Por ejemplo, son cosas que ya van naciendo contigo. O sea, son parte de ti porque somos parte del escenario. Yo hablaba hace poco por Face, por Messenger, con Liz Ureta, con quien siempre mantengo una conversación y una amistad. Yo veía, o sea, estaba entre cajas, como se le llama, entre cajas, entre bastidores al teatro, viendo a Elvira Travesía haciendo bodas de sangre con un Roberto Moll que tenía 20 años. Pero estás hablando de generaciones que vienen de familias que han trabajado en teatro. Exacto, exacto. Eso oí yo. Hablaba de Carlos Victoria. Entonces, somos un grupo de gente riquitoso. O sea, éramos ya cada vez menos, digamos. Pero yo creo que eso es parte de nosotros naturalmente. Viene de nosotros naturalmente. Y luego lo habíamos perfeccionado con directores de la talla de Pepe Vilar, de la talla de Leonardo Torres, porque yo luego continué con Lola Vilar. Y he trabajado y en televisión con Enrique Victoria, con Hernán Romero. Entonces, son gente que más o menos, o sea, que más o menos no, que directamente te moldeaban, te enseñaban, te hacían, te daban una disciplina que es lo que hoy en día no se ve mucho, ¿no? Ahora, luego de pasar del teatro, ¿no es cierto?, de este tipo de teatro con los Milar, ¿no es cierto?, de esa tradición, también haces teatro con Catone. Exacto. Que es otro estilo, además argentino, pero es otro estilo también. Es otro estilo, exactamente. Y que para mí fue, o sea, sentido que me destacó, que supo destacarme, que supo ponerme en un lugar muy bien. He hecho siete obras prácticamente seguidas con Osvaldo, a quien le mando un súper saludo. Además está ahora haciendo una obra con Regina Alcobre que se llama Reina por un día, no hay que perdérsela porque ya no vamos a esperar el último día para ir a verla. Él, a mí, confió mucho en mí, porque él me dio hasta un lindo papel que se llamó Filomena Marturano. Ahí voy. Porque la gente está acostumbrada tal vez a verte que hagas un reír a la gente, ¿no es cierto?, que hagas papeles para reírse, pero creo que este papel fue importante porque era un papel de drama. Exacto. Es una trágica comedia, digamos, porque este papel fue muy importante, por ejemplo, en cine, porque en cine lo hizo Sofía Loren con Marcelo Mastroianni, quienes fueron una pareja icónica del cine italiano. Esa es la obra y realmente tengo atrás a Humberto Cabero, que ya no está con nosotros, y también a Isabel Duval, que tampoco está con nosotros ya, la mamá de la gorda Ureta. Y don Humberto era esposo de nuestra querida Aire Cáceres. Entonces he tenido esa suerte y soy muy agradecida como Osvaldo, muy agradecida porque también me dio un papel muy lindo en el musical Annie, me hizo la mala de la película, ¿no? La institutriz, ¿no? La institutriz, claro, la borracha que le dice cucarachas asquerosas, ¿no? Entonces, realmente, y además, en ese momento considero que el teatro peruano está en un nivel muy alto, considero que hay muchísimos talentos jóvenes, muchos talentos jóvenes. Yo voy al teatro siempre y me encuentro con chicos jóvenes que han compartido conmigo, por ejemplo, el elenco de hairspray. Pero, ¿la mística o los estilos han cambiado? La mística la tiene Osvaldo. Ah. Es una cosa que tú, tu show empieza, la obra empieza a las ocho y diez en punto, comenzando. Pero, ¿sabes qué? Uno llega a las seis de la tarde, yo puedo llegar a las cinco y media, es un placer llegar a las cinco y media, conversar con ellos, tenemos un café, arregla su camerino, entonces se habla de teatro, o sea, se hace una... Y me gustó mucho, ¿sabes por qué? Porque yo hace más de veinticinco años que no tengo dirección, porque yo tengo un show que es un stand-up comedy, un one woman show, que no tengo dirección. Ahora vamos a llegar a eso, pero no nos adelantamos, porque después de esta aventura de teatro, en 1981 cambias, te reinventas y decides ser bebé. O sea, o sea, dejas el teatro convencional, digamos, para hacer un tipo de show totalmente distinto como son las revistas musicales de ese entonces. ¿Por qué el cambio? Claro, no fue exactamente que yo dejé, o que hice un cambio. Diga, ¿por qué? Claro, no es el cambio, fue la época que estaba la modernidad, lo que estaba de moda, que venía de Nueva York, que venía de Buenos Aires, era la comedia musical. Entonces, eran las plumas, las vedettes. ¿Y qué pasa? Yo siempre, yo en esa época tenía veinte años, entonces tenía un buen cuerpo, estaba joven, pero nunca fue una... exactamente hasta el día de hoy, no se me cuenta como una vedette. Cuando hablan de vedettes, por ejemplo, a mí no me nombran. ¿Tú no te consideras vedette o sí? Yo creo que, mira, para mí la vedette, por ejemplo, en un partido de fútbol es la pelota. Ya. Ok, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero acá en el país la vedette está confundido, la palabra se ha confundido demasiado, o sea, es porque tienes plumas, porque tienes un bikini y no es una vedette. Ya, pero ¿qué es una vedette, por ejemplo? Una vedette, exactamente, en esa obra, por ejemplo, que se llamó... Esa es la Gata Caliente. Esa es, yo tenía veinte años, ¿ok? Y fue mi primer protagónico en una revista musical, porque normalmente lo hizo, luego lo hizo Annalie Cabrera. En ese que se llamó la Gata Caliente yo compartí con una argentina que se llama Elizabeth Aidil, una gran amiga, una persona que ya era mayor, ya era profesional, una vedette, que sabe vestir, que sabe llevar la pluma, que sabía llevar el cabezal de la pluma, que era una cosa impresionante, pesa muchísimo. Yo tenía veinte años y, o sea, simplemente se me nombra como vedette porque estaba joven y podía lucir un bikini, pero en realidad soy una actriz, soy comediante, soy actriz cómica. Yo soy una actriz cómica, exactamente. Y me da gusto, a veces digo, la gente cuando nombran, te nombran pues Amparo, nombran a Gisela, nombran a Annalie, y normalmente no me nombran a mí, que me parece excelente porque no me consideran una vedette. Y si llego y llegué a ser una vedette, fue una vedette cómica. Ok, o sea, con argumentos, digamos, con guión, con... Exactamente, exactamente. Ahora, en algún momento yo cuando leía que es vedette, y tú justo lo has mencionado ahora, que se ha distorsionado el tema de vedette en nuestro país, es que antes decían que una vedette tenía que ser completa. O sea, yo en algún momento que he visto las películas de Porcelio Olmedo y salía de las vedettes, ellas cantaban, bailaban, actuaban. Sí, unas personas menes. Eso era, digamos, una mujer mucho más completa. Sí, incluso como te estaba hablando de Elizabeth Aydil, que fue de Argentina, que me enseñó, me enseñó a posar. Y incluso ella me regaló una canción que se llama Sexy, que hasta el día de hoy yo la canto. Yo la he visto. Sí. ¿La puedes cantar un poquito? Sí. Sexy, ¿a qué le llaman sexy? Es algo que se tiene y no se puede ocultar. Entonces, es linda porque, además, no es una canción que diga, yo soy sexy, yo soy la sexy, sino es un momento que, antes de la canción, uno conversa con el público, con las señoras, con las mujeres que están ahí, como diciendo, tú también puedes hacer lo mismo. Claro. Y se hace de esa manera, ¿no? Ajá. Ahora, ¿tú te sientes sexy siempre? No, no, no me siento sexy. Yo tengo una actitud que soy bastante segura, me siento, sé, pero no es que yo me sienta sexy, sinceramente, no, no, no es eso. Te lo pregunto porque muchas personas, y eso en alguna vez creo que te lo he escuchado en alguna entrevista, es, la gente piensa o se hace prejuicios de las personas sin que necesariamente sea así. Exacto. Por ejemplo, ay, la tía se cree sexy. Lo que yo digo, por ejemplo, me voy a levantar, chicos. Yo, por ejemplo, digo, yo llegué al sitio y, por supuesto, caminé. Entonces, escucho por ahí un comentario que dice, ay, la tía se cree sexy. Sí. O sea, no, estoy haciéndolo, soy un personaje, o sea, soy, no soy yo. Entonces, la gente llega a la tía, ya, pues, ya no te evitas de esa manera porque ya no te evitas así lo que tú no eres. Yo, no, 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 para nada. Claro. Esa es la situación, es lo que yo, mi manera de sentarme, me siento así en mi casa, me siento cómoda. Exacto, no lo hago porque soy una huachapa, se quiere llamar la atención. Claro. No. Hace algunos años me chocaba y daba explicaciones. Pues, ahora ya no, porque tengo 61 años, no me manda nadie. Y no le tienes que dar explicaciones. No tengo que dar explicaciones a nadie. A nadie. Muy bien, Betina, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero regresamos para seguir conversando. Está bien. Chau. 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 Y justo a la hora del combo ¡Ay, qué... ¡Ey! Ni saludas, ni dices nada de nada Antes por lo menos pedías un beso Y mírala ahora que es desgraciado Tú cállate, todavía no empiezo Mi reloj tiene y ya tiene sal Ya Ay, por favor ¿Qué crees? ¿Que te voy a darte comer? ¿Todavía quieres combo? ¡Combo, te voy a dar yo a ti! ¡Sin vergüenza! ¿Qué te has creído? Que porque no soy mi amiga la granada Te voy a dejar dormir por ti jamás Eso se pasa por risas y salsas Eso es risas y salsas normalmente Es un sketch que gustó mucho a la gente Se llama La Trampa Que originalmente era con la esposa Que era Amparo Brambila Y La Trampa que era yo Ese sketch casualmente fue el primero que hicimos sin Amparo Porque en el Canal 5 comenzaron a votarnos ¿No? O sea, no había plato, no sé qué había No había... Los tiempos difíciles Sí, 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 se grababa en La Mauta Y te llegaba una carta Te llegaba una cartita cuando decían Ya no te necesitamos más, ¿no? Y casualmente esa fue una donde ya no estaba Amparito Pero en realidad ese sketch y el sketch de la guerra de los sexos Con Annalí Cabrera y Elmer Alfaro También tuvo mucho éxito Claro Pero ahora justo en el interín del comercial De los comerciales Estábamos conversando que efectivamente Betina ha hecho un paso en su carrera De un poco intermitente Porque ella ha viajado efectivamente Yo le preguntaba Ok, tú te cuidas las piernas con ejercicio Pero esas piernas son de baile Y ella me decía No, lo que pasa es que yo estudié en Nueva York Sí, yo he tenido la suerte De estar con una gran amiga Que se llamaba Cecilia Noel Ella era muy conocida Allá en Nueva York como bailarina Yo tuve la suerte de estar Con un gran coreógrafo Que incluso coreografió El Bat de Michael Jackson Él tenía como una pensión Digamos, o sea, de chicas Nos daba comida Nos daba comida El baile, las clases Y el techo Entonces aprendí muchísimo allí Luego estuve en Puerto Rico En Puerto Rico también Me dediqué a estudiar baile Y canto en Puerto Rico Donde además compartí Televisión, sketch cómicos Con el gran El Eduardo Fernández Hijo Hijo El hijo mayor En Guapa Televisión Soy muy amiga De muchos De grandes artistas internacionales O sea, tu interés Era ir viendo Cuáles eran las tendencias De lo que se hacía en televisión Además de ser una alma Siempre libre Siempre espiritualmente Siempre me ha gustado ser libre Como te decía Esto fue el año pasado En el San Comedio Esto fue el año pasado En un show especial Que hice Que fue emocionantísimo Porque fueron más de 12, 600, 700 personas A un teatro Y te cuento Y te cuento Que ese vestido Que ese vestido Es un vestido De color lila Y te quiero contar Porque es muy chévere Ese vestido Es muy lindo Ese vestido Se lo mandé a hacer A mi hija Por sus 15 años A mi hija A mi segunda hija A mi tasking Que ahora tiene 23 Ese vestido No se volvió a usar nunca Entonces eso estaba En mi walking closet Estaba ahí colgado Y yo lo veía Y lo veía Y lo veía Algún día será Así que Nunca Hace algún día Le dije a Rubén A Rubéncito Baranda Que te digo Que es mi compañero Y gran amigo Que está por acá además Sí, sí Rubéncito es mi gran amigo Él siempre se ha preocupado Por mi vestuario No solamente me asiste Sino es el vestuarista De teatro Entonces me lo puse Y me quedaba Y me quedó lindo Y no le has hecho Ningún arreglo Y no le hicimos Ningún arreglo Tal cual Y le quedó perfecto Y es una anécdota Y te gusta el lila violeta Me gusta muchísimo El color violeta Que también Es el color preferido De mi madre Ah, también En realidad Las mujeres De mi casa Como mi prima Betina Que se llama Betina También Que vive en Nueva York Mi hija Chantal Mi hija Taski Y yo Somos fanáticas Del color Morado Fucsia Rosado Todo que tenga que ver Con la gama Es un color fuerte Además Sí Pero ¿Sabes qué es el color Del equilibrio? Ah, sí Dicen que es el color Del equilibrio Ay, no sé Conmigo se me ha equivocado Bueno, pero Veíamos ahí En el sketch de risas Y salsa Cuando pasaste Mira, ese es Japón A ver Te has ido a Japón Sí, a Japón He ido tres veces Pero Japón Tiene un público De muchos peruanos Muchísimo Muchísimo La última vez que he ido Ha sido hace unos meses Viajé con mi hijo Ah, no Eso fue el año pasado Eso fue el año pasado En el show mismo Que te digo Ah, ya, ok, ok Sí, estaba repleto De gente Estaba repleto Pero bueno En Japón He ido tres veces a Japón Y las tres veces He ido para hacer En la primera vez Hice tres presentaciones En la segunda vez Hice catorce presentaciones Ajá Y la última vez He hecho ocho presentaciones En diferentes ciudades ¿Y qué tal el recibimiento De los peruanos? Ah, no Fabuloso Claro Lindo Ah, mira esta foto Ah, estoy con Cachín Y Rubén es atrás Mira Rubén salte Rubéncito es atrás Estoy con Carlitos Alcántara Eso fue saliendo de Del programa de Gisela Valcárcel Que fuimos jurados Ajá Es el paqueo Sí Ahora, yo Antes que se me vaya Te quería preguntar por Barraza Porque ¿Quiénes son tus grandes amigos En la televisión? ¿Quiénes son tus amigos O digamos en el mundo Del espectáculo De la comicidad? Bueno, sí Efectivamente Sí, acabo de estar con Miguelito Barraza Se ha cumplido 55 años De vida artística Así que para mí Fue un privilegio Un honor Sí Estar con él Mira, yo te voy a decir Mi gran amigo Siempre fue Riquitoso 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 para mí Fue mi hermano Mi hermano no sabe La falta que me hace Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Se siente la tristeza La nostalgia De recordarlo Y en el mismo escenario Miguelito Miguelito Incluso Rubéncito Y mi director musical Que es Roberto Chicova Me decía ¿Qué pasó? ¿Cómo eres? Te olvidé hacer la letra No, no, no me miré la letra Sino que ese pedazo Lo hacía Ricky Ok, vamos a ver un poquito Vamos a ver un poquito De la química Que tenían juntos En el escenario ¿Te parece? Ok Preparado estás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pregunto, ¿ustedes se conocen? ¡Sí! Ok, entonces ustedes saben cómo yo soy, ¿no? O sea, de repente por ahí se me escapa una nizulita, pero... ¿Qué es mi carácter? Yo estaba todo el día pensando que no. ¿Ya dije? Chocado. ¿No digo nizulita? ¿Vota qué digo? Por ejemplo, dice zorro. Hombre de leyenda. Cris de marido. ¡Zorra! ¡Héroe! ¡Hombre que da su vida por otro! ¿Heroína? ¡Rod! ¡Coc! ¡Gamerina! ¡Perro! ¡El mejor amigo del hombre! ¡Perra! ¡Puta! ¡Por honorario! No, extraordinario. Realmente nos llevábamos súper bien, cantábamos. Además hacíamos, este, un, como que un recorrido por los últimos 40 años de música. Entonces cantábamos desde boleros hasta lo último. Realmente teníamos una química extraordinaria. Y siempre lo consideré mi mejor amigo. Y, este, bueno, dentro de las amistades también, por ejemplo, tengo grandes amistades. Pero, espera, vamos a hacer ahí. ¿Cómo era en la vida cotidiana? Porque tenían química en el escenario, pero el Ricky era bien serio. Sí, súper serio. Súper serio. El Ricky tenía una forma de ser como la tenía mi papá. Mi papá, en la calle, no miraba a nadie. ¡Pantufla! ¡Pantufla! Le decía a él. Seguía manejando su carro. O sea, no volteaba jamás hasta decirle hola. O sea, y Ricky era igual. O sea, Ricky era muy serio. Que no te daba... A la gente no le provocaba acercarse a donde él. Cosa que yo soy todo lo contrario. Entonces, más bien, recién ahora es que ya digo, wow. Estás cuidando tu ponimiento. Porque, ¿sabes qué? Para salir a la calle tengo que estar al 100%. Claro. O sea, yo no puedo ir al mercado sin decirle... ¡No, no, no! ¡Estaba bien, no! ¡No, no, no! ¡No, no! La gente tiene que entenderlo. ¡Claro, fotos! ¡Sí, claro! Estoy muy agotador también. Claro, es como me dicen mis hijos. Mis hijos llegaron a decirle, mamá, ¿sabes qué? No salgas con nosotros, ¿no? O sea, porque cada tres pasos tienes que pararte a saludar. ¿Pero cómo llegas a tu casa? ¿Así? No, más bien, más bien. Ahora me he dado cuenta por mi hijo, porque ando mucho con mis hijos. Y sobre todo con él, que es mi representante y todo. Me dice un día, mamá, ¿por qué caminas con la cabeza gachada? No me había dado cuenta. Entonces, yo cuando camino, camino con la cabeza gachada o con una gorra. O sea, siempre con una cabeza gachada. ¿Por qué no lo conozcan? Para que no me reconozcan. Claro, que debe ser muy agotador. ¿Te han llegado, una vez leí que te han llegado a quitar hasta la comida? La cuchara. Me quitaron la cuchara. Yo estaba en un restaurante y me decía... Me sacaron una foto, Betina. Pero es que este punto... Estaba con la foto como el perejil en el diente. Y a veces es invasivo también, ¿no? Entonces, sí, sí. Entonces, es un poco fuerte, sí. Es un poco fuerte, pero en realidad uno le debe al público todo lo que uno tiene. Pero el público también debe a entender que... Sí, exactamente, sí. Pero lo hacen. Sí lo tienen, ¿no? Sí, la verdad que yo tengo... Mis mayores fans son las señoras, ¿no? Las señoras son mis fans. Gente linda. Yo tengo mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Betina Oneto, como página oficial. En Twitter como Joyata. Estoy en Instagram como Betina Joyata también. Ahora, pero los jóvenes también te siguen. Porque estábamos hablando en el interín que tienes tu presentación es el interior del país. Es decir, porque claro, acá podrían decir, pero Betina no está en la tele, ¿no? Entonces, ¿dónde radica la popularidad de Betina? Y es una de las cosas que sin dejar de ser... O sea, sin pecar de no ser humilde, ¿no? O sea, porque hay que ser humilde. Yo soy humilde. Yo soy acostumbrada. Para mí, o sea, una portada, o una entrevista, o las fotos, no es... Oh, ya, soy lo máximo. Soy Angelina Jolín. No, no, no. Yo sé, estoy acostumbrada a eso. Pero, ¿sabes qué? Puta, voy a ver lo que estamos hablando. Vamos al interior. No estamos en la tele, pero vamos al interior. Exactamente. Que justo me estaba tratando de acordar de esa... En esa posición estaba mi prima Betina en el escenario. Bueno, sí, eso es lo que me tiene bien, bien feliz y muy orgullosa. Yo soy muy orgullosa y mi familia, la gente cercana, gente de mis hijos, gente como Rubén, gente que me quiere, de verdad, sienten un orgullo y me levantan el espíritu. Porque hay muchas veces que yo me siento triste. Hasta hace unos años decía, pero ¿por qué no me llaman a la televisión? O sea, ¿por qué no? O sea, yo no soy una mala actriz. Entonces, deseaba siempre, o deseaba ver un showcito, un algo. Porque, hello, lo pude manejar perfectamente. Perfectamente, puedo hacerlo. Ahora, muchos programas cómicos ya no hay, ¿no? No, no existen. No existen. ¿No será eso también que la televisión? Bueno, pero yo no solamente soy cómica, por eso sé que soy actriz. Buen punto. Claro, yo soy actriz. Entonces, bueno, lo que te decía era eso, que sin embargo, todas las semanas, bueno, en los meses de verano baja bastante porque hay playa, porque hay gastos después del colegio, hay gastos de navidades. Pero, normalmente, todas las semanas, yo trabajo en el interior del país. Y eso me hace, me hace muy... Eso es la bodeguita. La bodeguita, ¿no? Esa es la bodeguita. También estaba con... También... A ver, vamos a hacer un poquito de la televisión. Un besito. No, 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 no. ¡Busos! ¡Un atero! ¿Tiene una cara? Sí, él es Humberto Cabero. Sí. Ya está con nosotros, tampoco, tremendo actor. Entonces, como te digo, yo creo que esto, esto que me llaman del interior del país, viene más de generaciones. Me parece que viene de los padres a los hijos y los hacen conocer. Además de que tú entras a YouTube ahora a buscar la escuelita. Claro, encuentras todo. Sí, entonces ahí los chicos comienzan a vacilarse. ¡Guau! En ese tiempo sabían buenos cómicos, qué sé yo. Entonces comienzan a conocerte, ¿me entiendes? Pero es lindo, ese es todo el elenco de la bodeguita. La bodeguita. Sí, ahí soy con Ricky. Ahí con Ricky Toso, ¿no? Siempre de la banda con Ricky Toso, ¿no? Siempre han estado juntos. Siempre. Siempre. Siempre de los chicos. ¿Y Barraza? Bueno, Barraza es un gran amigo. Barraza es un gran amigo en Aurora Aranda. Nancy Capañari. Ajá. Son gente que tiene, que me conoce de verdad. La misma Atala, que nosotros le decimos Sol. Ella también es una persona bien pegada a mí en el sentido de que nos conocemos realmente y nos ayudamos en lo que podemos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Con Nancy Capañari, por ejemplo, o sea, el que te levanta ese ánimo, el que te dice ¡Eres lo máximo, don Medina! Eres tan grande, eres tan sensible, eres... Y eso es lo que uno... Sí tienes amigos en el mundo del... En el verdadero mundo del espectáculo, sí. Exacto. Claro, porque ahora... Sí, ahora hay mucha gente muy simpática, que sí, somos amigos, pero... No es el verdadero mundo del espectáculo. No es el verdadero mundo del espectáculo. Ahí pasa, alguien puso a... Creo que hubo un problema con alguien, con unos chicos nuevos, entonces pusieron E, ese es el mundo del espectáculo. Entonces yo le dije, disculpa, ese no es el mundo del espectáculo y tampoco es un programa de espectáculos. No, o sea, no hay un programa de espectáculo, no hay un programa de espectáculos, es un programa como que estás haciendo más o menos y además dices en tal teatro se ve tal cosa, se está presentando en el cine tal cosa, hay chicos que... Eso es un programa de espectáculo, no, o sea, no hablar de la vida privada... Acá están las tres amigas que mencionan. Con Nancy Cabañari, fuimos premiadas en la Municipalidad del Callao, por el Ministerio de Cultura del Callao, porque somos del Callao, somos nacidas allá. Chifú. Callao. Ajá. Y por supuesto yo con mi celeste. Y ahí vamos a llegar ahí. También. Es que te he visto en una foto con el chato a raza, los dos embandeladas. Ah, sí, embandeladas. Y además sé que el año pasado, 2018, o 2017, creo que es 2018, que inclusive te pusiste la camiseta. Ah, sí, lo que pasa es que ellos tienen ese... bueno, me dicen la reina celeste. Ajá. Y la gente del Club Cristal, a quien les agradezco públicamente siempre por el bus, siempre me tienen presente, exacto, siempre me llevan a los... soy fanática de ellos, sí, del club, siempre me invitan. En el día... este año que pasó no pude ir porque fue... yo cambié de teléfono. Y al cambiar de teléfono todo hubo una confusión, me llamó mi sobrino Carlitos Lobatón, me dice, tía, necesitan tu teléfono. Entonces en realidad fue ya muy tarde para ir, pero voy todas, todos los años voy a los partidos. Y este sí, el año pasado yo fui a la tarde celeste y me llamaron a la cancha, entonces bajo con mis shorts, bajo hasta el medio de la cancha y en la cancha me entregan mi camiseta. Es de mi hijo, igualito. Claro, claro. Y bajas al... Entonces bajé al escenario y entonces me dan, me dan, me dan el polo, me lo dan en una bolsa y póntelo, ¿no? Entonces yo dije, me lo voy a poner encima del polo que yo tengo con el calor que hacía. Entonces, mira, ahí también, por ejemplo, ves, actuando con... Y tú dijiste... Entonces, ah, no, entonces me saqué el polo mío en brasier y me puse el mío. Sí, no tengo pantas. Sí, vi una foto ahí que decía al desnudo, en el final y decía, ¡ah, su...! O sea, se me deja de conmoción. Ahora, aquí en el Switcher, que la gente es bien picona porque tú comprenderás que aquí en todos los equipos, todos, ¿no? Dicen, este... ¿Por qué si es detallado no es el sportball? Te voy. Bueno, yo te digo que desde que estaba en el colegio, vos decimos que tenía 10, 11 años, formé parte de la selección de vólibol del colegio. Entonces mi colegio era muy chiquito. Yo estudié mi secundaria en el colegio Santa Isabel de Pueblo Libre y mi primaria en el Rosa de América. Ya no me soportaron más, me agotaron. Bueno, la cosa es que fui, era parte de la selección de vólibol. Entonces, como no teníamos cancha, la Florida, o sea, el club, nos prestaba la cancha. Entonces, desde allí yo conocí a los verdaderos, pues, o sea, a Ramón Miflin, ¿me entiendes? A Ramón Miflin estaba Quiroga. Ah, no, pues el corazón. Entonces, Rubinos en el Arco, entonces Gallardo, o sea, yo conocía a la gente. Entonces, desde allí me encariñé con ellos y todo eso y ya, pues, ¿no? Siempre. ¿Cómo lo van a decir pecho frío? ¿Por qué no le dicen pecho frío? Porque son unas así... No, y te dicen que somos cuatro gatos. No importa. Cada uno tiene su corazón o su club, ¿verdad? Entonces, otro pata me dice, sí, pero te quedaría mejor la blanqueazul. Entonces, que tu piel fuera blanqueazul. Ya digo, mi piel blanqueazul, bueno, pues fuera puedo ponerme el blanco y el azul, me queda muy bien. Pero para poner mi corazón, que mezcla de azul con un poquito de blanco, hacemos un celeste y mi corazón será siempre celeste. Antes de irnos, no puedo dejar de mencionar, antes de irnos al corte porque todavía falta, mencionar que has sido calificada o has recibido un premio como mejor comediante, ¿no es cierto? Sí. También femenina. Sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, sí. Dos veces me reconocieron como ganadora, sí. Tengo lindos recuerdos. En esa época estaba trabajando en el Café Teatro Jonels. Y sí, esa foto me la tomó mi gran amiga. ¿Son importantes los premios para ti? Yo te diría que en el momento son significativos, pero creo que el mejor significado es el recuerdo y el pensar que la gente ha pensado en ti, te ha tomado en cuenta. Yo quiero eso porque mira, por ejemplo, ahora que mi padre se fue, lógicamente me quedo con una cantidad de diplomas, de medallas, de reconocimientos, trofeos. Pero que ya las generaciones que vienen no le tienen el mismo valor, porque no significa lo mismo para ellos. A menos que los padres le hayan notado quién ha sido para ti. Entonces, en realidad, creo que el mejor regalo es saber que te tuvieron en cuenta para un papel, para un premio, para una distinción. Muy bien. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos comenzando con metinones. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Este es mi Prince. Prince es mi nieto mayor. Es un niño estupendo. Fue el primer nieto que yo tuve. Y sabe que es un niño tan bueno, tan sensible, tan compañero, tan artista. Ok, luego está Malcom también. Malcom, tengo dos hijos. Dos hijos tienen Chantal, Malcom y Prince. Y Tazqui tiene dos también, que es Yael, que es la única mujercita, y el último que es Antoine. Tengo cuatro nietos y realmente todos son muy... todos tienen algo artístico. Son artistas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo eres como abuela? ¿Chocha? ¿Chochera? Mira, mira, toca cajitas negras. Imagínate. Mira, mira. Bueno, yo a mí la sangre, pues, ¿no? Es impresionante. Sí, es este... tu papá, tú, su mamá. Exacto. Y el abuelo de... el abuelo, o sea, Bimbo. También, que también. Y el papá de Bimbo, Luzo Maceo. Ok, todos. O sea, todo, mira. O sea, tiene que, por algún lado. Mira ese niño. Por favor. Mira, Santana. No, lo lleve en la sangre, ¿no? Tito Puente, Tito Puente. No, es famasino. Y a ese chiquito, porque ahora ya... ahora también ha salido como modelo en el video de Yamarco. Sí, sale bailando, también haciendo pedisque. No, ya si este chico no es este... si este chiquitito no es este... Artista. Artista. No, ya no es artista. Ya lo tiene en la sangre. Sí, no, es... Está tocando el piano. ¿Pero toca todo este niño? Todo. O sea, en el futuro... De percusión toca todo. Todo, ya. Sí. Y ahora ya está con él. Exacto, con el piano. Canta, baila, zapatea. Sí, todo. Toca congas. Lo están incentivando bastante también, yo creo que desde la parte... Sí, bueno, su mamá, tú sabes que Chantal tiene una academia, una academia de canto, más bien de formación artística. Es de los pinos de huiraflores. Chantal tiene un curso lindo para niños y este... Es de Chantal. Es de Chantal, sí. Vamos a escucharlo un poquito. Sí. Tu hija mayor. Yo te puedo herir. Yo te puedo curar. Si te metes conmigo, no la vas a contar. Ahora, esa actitud es familiar, ¿no? Es muy familiar. Sí, definitivamente tenemos. Y como te digo, es de mi madre. Es de mi madre. Imagina, todo eso lo tenemos. Esa es una presentación de una producción cómica de un gran talento joven que se llama Kike Colunge. Yo con Kike Colunge también hice... Lo quiero mucho porque tiene muchas ganas de salir adelante, de presentarle al público sus trabajos. Es de su trabajo, sí. Hice con él el coche de tu madre, que fue muy bueno. Está en YouTube, lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Ahora, juntas también han trabajado, ¿no? Sí, bastante. Sí, ese es mi hijo Joel. Ese Joel hace poco estuvimos en el vólibol porque también somos deportistas, ¿no? Nos gusta el deporte. Así que siempre estamos en los estadios, en el Bonilla. Ahí están los cuatro. Entonces, es Tazqui, es la segunda. Chantal, que es la mayor. Y Joel, que es mi hijo último. Es una familia activa, en realidad, en el arte, en el deporte. Es una familia muy activa. Sí, muy activa, sí. Somos activos, sí. O sea, es decir, pero además yo creo que no estás tranquila. O sea, no estás tranquila. No te puedes quedar tranquila porque en los cortes está que se muere. Ah, sí, Camilo, sí. Y por favor, muestra tu juguetito. Ah, a veces. ¿Por qué? Porque lo que estaba contando también es como para el estrés, ¿no? Es este... ¿Era muy estresada, no? No es estrés, pero como tengo mucho... Mucha energía. Mucha energía. Ya, ¿y qué haces cuando la energía comienza a desbordarte? O sea, ¿qué haces? Bueno, canto. Me gusta cantar. Ya. Me pongo pistas y canto fuerte. En mi casa canto fuerte. Puede ser a las dos de la mañana y qué me importa yo canto. La vez pasada estábamos... La vez pasada estábamos... Estaba creando. Me desperté como a las ocho de la mañana y me acordé que tenía una pista de... de Bobby Cruz, que me regaló Bobby Cruz. Tuve la suerte de conocerlo a mi manera. Y a esa hora me puse a cantar, ¿no? Estoy mirando atrás, realizaré mi última escena. Mi vida, un acto fue que comencé y presente por donde quiera. Más no hubo, no hubo falsedad de mi actuación. Que yo supiera mi vida. Yo la viví a mi manera. Y era a las ocho de la mañana y estaba cantando a todo volumen. Escúchame, pero eso es muy a tu manera también, ¿no? Sí. Para haber elegido la canción para cantarla, es muy a tu manera. Ajá. ¿Todo lo has hecho a tu manera? ¿Te arrepientes de algo? No, yo creo que hay que arrepentirse de las cosas que no se hicieron. Ajá. ¿Y te arrepientes de algo que no hayas hecho, por ejemplo? Bueno, me gustaría estar más tiempo con mis nietos, quizá. Pasar más tiempo con ellos. Me gustaría también, quizá, dejar de trabajar tanto, ya, para poder hacer otra cosa. Pero lo que pasa es que también soy floja. Soy un poco floja en el sentido de, a veces digo, voy a arreglar todo mi closet. Voy a arreglar el closet. Voy a sacar eso, voy a limpiar, voy a hacer... Ah, me quise. Eso es lo quehacero de la casa, ¿no? Sí, quehacero de la casa no, cero a la izquierda. Cero floja, floja, floja. Pero no, creo que, me gustaría hacer quizá algo de lo que, respecto a mi trabajo, algo para niños. Ok, eso es lo que te queda pendiente, algo para niños. Sí, algo para niños. ¿Cómo qué, por ejemplo? Que nos tenemos que... Una obra, una obra para niños. Hacerla mala, hacer de mala. ¿Pero has hecho de mala? Sí, la vez pasada hice de mala, hice de lobo feroz en el nido de mi nieta, que le soplaba las casas a los chanchitos y los chanchitos, y los niñitos todos se asustaron, se fueron llorando. Bien, mala, ese lobo feroz. Gracias, Metira, por haber estado con nosotros. Gracias a usted por dedicarme este espacio, por hacerme recordarle algunas fotos. Gracias por darse el tiempo de escoger y de buscarme. No, nos hemos... Y gracias, de verdad. A ti por venir. Lo agradezco. Y hacernos pasar un lindo momento. Muy bien, vamos a tomar nuestro selfie para despedirnos. Ojalá la hayan pasado muy bien. Nosotros nos vemos. Yo me quedo con un petita. Yo me quedo con un petita.